Viene la pausa, el corte, en todos lados lo tenemos a nuestro talento, Dieguito. ¡Hola, Dieguito! Bueno, muy bien, ahí vamos. Ana Más se animó a meter la cabeza. No la pelé más, se llama amiga Ana Más. Cómo la bardea en el jurado. Bueno, están en el Aquadance. La verdad es que Ángel Debrito le puso cero porque le dijo que fue un desastre. Bueno, otras cosas horribles. La mierda de ustedes es la performance. Es mala leche y mala onda. ¿Feder, vos la viste? Sí. Estuvo muy picante toda la última noche del bailando, básicamente. Pobre Ana Más. Bueno, le mando un beso a Ana Más. ¿Qué va a hacer? Ella le pone onda, ¿viste? Está ahí, participa. Bueno, parece ser que en un boliche se ha formado una pareja nueva. Miren qué lindo. Karina Olga con Chano. ¿Cuánto creen que van a durar? No, ¿en serio me decís esto? Un choque. Lo dejo a tu criterio. No, Ventur, por favor. Por favor, Ventur. Poshi, ¿cuánto crees que van a durar? Ojalá un montón. Confío en el amor. Me gusta, él es romántico, menos mal. Ingresa Leo Paradiso al set. Bárbaro. El decorado se mueve. Es un decorado móvil. Van a hacer revistas juntos. Hay un lío bárbaro porque Federico Bal los dejó plantados a los de otra obra de teatro. Bueno, y al final van a hacer teatro en familia. Se pusieron una imprenta, ¿ro? Van a hacer teatro de temporada. Ojalá que les vaya muy bien. Esperemos que vendan muchas entradas y que lo acompañe la salud, sobre todo, a Santiago Bal. Padre, madre e hijo y una familia de artistas. Así que les deseamos lo mejor después de tantas peleas y, viste, y de tantas cosas. Carla Conte. Ustedes saben que está sola, que se separó. Bueno, tiene dos hijos. Parece ser que no la llama nadie. No tiene propuestas, no tiene mensajitos, no le hacen, no la invitan a tomar un café con leche a la tarde. Entonces, ella dice, bueno, ya que no me mandan mensajitos en los hombres, tal vez deba probar con una chica. Dice que no le llaman más la atención, además. ¿No le llaman más la atención los hombres? Dice que lo próximo seguramente sea una mujer. A mí que no me lo Conte. Tengo mi duda. ¿Qué dijiste, Paradiso? Si lo sabe Conte, eso dijo. Está bien, suma. Ay, menos mal que tenemos a Belén, que dice, está bien, suma. Che, qué pelea, qué pelea. Mirá, anoche, Mika Biciconte con Laurita. Mirá, mirá, mirá. Y para mí ya habla mal de una persona. Cuando una persona está sufriendo un maltrato, hacer como si nada para cubrir el trabajo de uno, a mí no me gusta. No lo comparto y no se parte. Después tuvo un montón de actitudes. ¿Y Laurita qué está, como en una estatua? Tuve que trabajar, me traer una campaña de goza y ella llamó atrás mío. Uy. Sabiendo que me habían comprado todo aquí. Mucha hora está el final, por favor. No sé qué sacar la foto de la otra vez cuando me preguntaste. Un montón de actitudes. ¿A Laurita se le apagó el micrófono? No tenía ganas de guardármelas. Uy. Y a todo esto salta flor. ¿Cómo se aburre, como jurado o como figura? ¿Cómo que no? Me parece que, como jurado, que es lo que más me importa porque yo estoy acá rompiéndome el lomo, me parece que hay que ser profesional. Uy. Me parece que hay que ser justa. Me parece que cada gala que está con su madre son cuatro horas de evolución. Y más ella, siendo participante del Bailando en su momento, muchos años, tendría que valorar el esfuerzo que hacemos todos nosotros y debería ser justa. La ligó la madre también. La mamá le puso un 10, se salvó, pero hay dos parejas que se fueron y no fue justa la eliminación. ¿Y qué dijo Laurita? Nada. No dijo nada. Después se metió Flor Peña y por meterse la ligó de lo lindo, Ro. Mute, 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 mute. Florencia Peña le bajó un punto, ¿no? Por, por el, le bajó un punto por, por haberse metido con la otra jurado. Florencia Peña, cosa que también generó polémica. ¿Qué son, eh? Un caché. Esto seguirá, seguramente seguirá. Esto continuará. Para vos que no lo viste, te lo mostramos ahora porque seguramente...